Y ahora comienza nuevamente con esa música nuestro Espacio Presidenciales 2021. Tú lo has dicho querida Tonka, efectivamente estamos en los últimos metros y podría estar dando la crónica de lo que es este segmento con esa música galopante porque se trata de cuenta regresiva. Este 18, sí, todos los chilenos indistintamente podrán pronunciarse en torno a las primarias, ya sea de la izquierda o la derecha, no tiene que ser militante y se puede pronunciar en la una o en la otra, no en las dos. Y a quien tenemos presente hoy es a Mario Desbordes, es de Liceo Fiscal, es de Comuna Popular y digo esto porque él ha hecho hincapié justamente en pronunciarse y destacarse como un articulador de esa derecha social. Estuvo en favor de los retiros, en un abierto enfrentamiento con el gobierno y además es exdiputado, exministro, expresidente de RN y excarabinero. Hay una pequeña ficha pero quiero darle primero la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Amar. Muy bien, tenemos una pequeña ficha, vamos con ella. Ahí está entonces, nombre ya lo conocemos, el apodo, ¿verdad? El cabezón desbordes. ¿Quiere pronunciarse al respecto? Usted libremente puede hacerlo, después nos vamos a ir a los temas de fondo. ¿Algo que decir? No, es evidente por qué, así que... Muy bien, Joby, jardinear y después no me han dejado verdad la ficha ahí. Ahora la retomamos, el fútbol hincha de Colo, Colo, película preferida, los sospechosos de siempre, candidato, desbordes, tiene efectivamente las opciones como lo tienen también los otros de llegar a la moneda. Pero la frase típica es esta. Está grabado eso. Es lo que digo siempre en las entrevistas, porque como... A veces te dicen, oiga, pero ustedes los políticos cambian de versión. No, no, no. Lo que dije hoy día está grabado antes en varias entrevistas, por lo tanto yo he mantenido mi línea. Mi señor se ríe a mí porque siempre dice que está grabado. Muy bien, pues todo lo que diga aquí efectivamente también se lo vamos a enrostrar el día de mañana. Ahora, ayer vimos el debate de Daniel Hadway y Gabriel Boric. Esta noche van a tener ustedes el suyo. Pero para muchos en su sector lo relevante este domingo, más que pronunciarse en torno a los candidatos de la derecha, es desbancar al propio Daniel Hadway y votar por Boric. Usted entiende la estrategia que tienen muchos. ¿Qué piensa al respecto? Es una pésima estrategia porque, en primer lugar, el programa de Gabriel y de Daniel son muy parecidos. Ellos mismos lo dicen. Somos muy similares en términos de programa. Dos, no miren en menos a Gabriel Boric. Si gana Gabriel va a tener un empujón tremendo y es un candidato muy competitivo. Va a tener la misma opción de Daniel Hadway de ganar la presidencia. Y si gana la presidencia Gabriel Boric, el gobierno de Gabriel va a ser muy parecido a lo que habría hecho Daniel Hadway. Así que no inflemos artificialmente una primaria porque si la cantidad de votos es mucha por este tipo de genialidades, ¿no es cierto? Ellos van a instalar la idea de que ya tiene la presidencial ganada y a la gente le empieza a hacer sentido eso. Así que no hay que votar en esa primaria si es que usted no es de esa sensibilidad. Bueno, ¿y se queman todos los cartuchos o hay un pacto de no agresión esta noche en el debate presidencial de la derecha? ¿Qué nos puede anticipar? Bueno, yo vengo con un mazo en la mano y la otra tengo unas flores, así que depende cómo se den las cosas. No, debería haber buena onda entre nosotros. Espero que no tengamos... Que discutamos ideas, sí, tenemos diferencias. Tú mencionaste el 10%. A lo menos dos de los candidatos han dicho que eso fue un populismo lo que yo hice, que es terrible. Yo me gustaría que en la noche lo discutiéramos, se los aviso desde ya. Me gustaría que dijéramos a la RACA uno por qué me trataron de populista y yo les di de vuelta a ellos en buena onda, les explicarles qué creo yo que era lo que había que hacer en ese minuto y por qué no hacer eso. Mario, a propósito del pasado, mirando hacia atrás, a propósito también del tema que usted pone, ¿usted cree que fue un error haber dejado el Congreso en una muy buena época suya en ese minuto para ser parte del gobierno como ministro de Defensa? Me afectó, por supuesto, mucho. Yo estaba encumbrado en las encuestas, la gente... Me agradece mucho en la calle la gente el 10%. Acabo de pasar a una tienda chiquita, quería comprar una carcasa, no alcancé, y un señor me dice, yo soy microempresario. Si no es por el 10%, no habría podido pagar las cuentas de mi casa y no habría podido mantener mi pequeña empresa, que es una empresa chiquitita. Y eso me pasa mucho. Y claro, el tema es que tuvo un costo enorme para mí en términos políticos. Además, no puedo ser candidato a senador, a diputado, porque... Hablemos las cosas, pam, pam, vino, vino. ¿Fue usted utilizado al respecto? La determinación final es suya, usted es responsable. Pero, ¿el cargo de ministro de Defensa fue utilizado justamente para a usted ponerlo tras bambalinas? Yo quiero confiar en que lo que el presidente Piñera me pidió... Es que por eso estoy haciendo la pregunta, ¿cómo se la hago? Y con la confianza que nos tenemos. Y con la franqueza que corresponde, porque yo soy medio bruto, en eso siempre digo las cosas. Sí. He sabido de que Cristian Laroulé se jactó en alguna parte, más de una vez, de que me habían cortado las alas llevándome al gabinete. Pero el presidente me dice, mira Mario, necesito que me acompañes el primer aniversario del 18 de octubre. Tú tienes credibilidad en la oposición y con nuestra gente. Te respetan las fuerzas armadas. Y además que me acompañes el día del plebiscito, porque yo era uno de los rostros de la prueba. Entonces el presidente dice, bueno, no, si el gobierno se identifica demasiado con el rechazo, estaba la tesis de que esa noche iban a llegar 500.000 personas a pedir la caída del gobierno. Entonces me dice, acompáñame en este momento crítico, necesito que me ayude, que me apoye. Y yo quiero confiar en que eso fue la razón. Pero fue un error si lo analiza con el tiempo y la distancia en la situación que hoy usted se encuentra. ¿Habría tropezado con esa piedra ahora, retrospectivamente? Yo creo que el trabajo que hice con las Fuerzas Armadas fue precioso. Además, saqué adelante la política de defensa que está firmada por mí gracias al tremendo trabajo del subsanitario de la masa, de Vargas, de nuestros equipos, Pablo Urquizar, pero también de nuestras Fuerzas Armadas. Las conocí por dentro de una manera distinta. Ellos están muy contentos con la pega que hicimos. Y por lo tanto yo, la verdad que estoy tranquilo con eso. A mí me gusta llegar a corto con ciertos conceptos o ciertas ideas. La idea siendo en este caso, ¿verdad? Y en este intercambio franco, ¿la moneda entonces maquinó para sacarlo? La rulé sí. Yo creo que el presidente no. Pero quiero creer que no. ¿Por qué hace la diferencia? Cuéntenos. Porque la rulé lo dijo públicamente, porque él ha sido una persona con la que no hemos diferido mucho, desde hace muchos años, no solo de ahora. Él tiene una posición que es legítima. Él es una visión, ¿no es cierto?, muy a la pata de lo que es el neoliberalismo, de Friedman. Él defiende a rajatabla. Pero ¿y por qué exime al presidente, si finalmente la determinación es suya y el presidente de ingenuo tendrá poco? Porque, bueno... O lo hace por decoro. No, 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 o sea, me dolería mucho si el presidente hubiera estado en esa misma logía. Es que, ¿por qué usted hace la diferencia cuando usted en un minuto habló, lo dijo, pero cuando usted habló de la billetera y de las ayudas que se generan para la época del COVID, ¿verdad?, para la ciudadanía. Usted dijo que mandaba billetera y habló de la roulette. Finalmente era él el que determinaba esto y el presidente finalmente le hacía caso. Algo así dijo usted. Entonces, ¿por qué hace la diferencia en un punto y en otro no? No, yo siempre he dicho que el que toma la decisión es el presidente. Y la roulette influye mucho, eso es cierto. Para bien o para mal, porque también hay cosas positivas que ha hecho la roulette, sino no es Satanás, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que él plantea. Y efectivamente, antes de entrar yo fui muy duro, porque sentí que mi gobierno no estaba dando el ancho en las ayudas sociales. En otras cosas sí, en el combate al COVID sí, pero en las ayudas sociales, y sigo sosteniendo lo mismo. Y sigo sosteniendo que no estuvimos a la altura. La CACEN demostró el tremendo golpe para la clase media y los ciudadanos populares que fue la crisis. Sin los 10% no lo podría ser. Lo consignamos aquí y tuvimos varios intercambios con usted. Ahora quiero avanzar en otros temas, pero no quiero dejar este sin puntualizar. La roulette lo dijo, dice usted, pero ¿me quiere decir que el presidente no lo pensó? Quiero creer que no. Yo insisto, sería para mí muy triste que se fuera así. Además que los argumentos que me dio el presidente eran lógicos, razonables, y que además se dieron después con el paso de los meses, sucedió lo que él decía. Yendo a otro punto, Mario, ¿qué le diría a usted a la gente de su sector que despectivamente lo trata de Paco? Como si usted no estuviera preparado, con un toque incluso un poco clasista. ¿Qué le diría a usted a esas personas? Bueno, existe bien clasista en el partido, pero son a minoría pequeñita. Roberto Sandón, el hermano del senador Sandón, es muy dado a ese tipo de declaraciones. En un consejo regional este hombre dice, imagínese los candidatos que estamos llevando. ¿Cómo se le ocurre llevar a un candidato concejal que apenas tiene cuenta RUT? Dijo, delante de 100 personas. Y de los candidatos que llevábamos, el 80% solo tenía cuenta RUT, no tenía. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Decíamos nosotros. Pero esa es la mentalidad que tienen algunos. Carlos Larraín dijo, efectivamente, Desbordes no está preparado para ser presidente. No tiene la preparación. Y le retrucó el periodista que lo entrevistaba. Oiga, este señor fue carabinero, es abogado, fue subsecretario, fue presidente de partido, fue ministro de Estado, fue diputado. O sea, ¿qué más preparación quiere para ser ministro? Para ser presidente, perdón. No, dijo que no, no, no tiene la preparación. Es que él no aludía a eso, porque claro, yo no tengo el roce. No soy el candidato de la elite, de un sector duro de la elite. Eso es evidente. No soy el candidato de los grandes empresarios. Es más, mi sector no va a despegar como sector de una vez por todas mientras no se destete del gran empresariado. Eso es así. Porque la mitad del día están pensando en qué quiere o qué espera un sector del empresariado. No todo, pero un sector. ¿Y qué candidato no es el candidato del empresariado? Enumeremos Sitchell, Joaquín Lavín. ¿Quién? ¿Quién se exime finalmente de aquello? No me conteste en estos momentos. Ignacio Briones también está en esa lista. Vamos a ir a una breve pausa. Ya estamos. Estoy orgulloso del acuerdo. Creo que era lo que había que hacer ese día. Creo que el país no podía aguantar dos semanas más. No solo con el tema de la violencia, porque se ha dado mucho énfasis a la violencia en la calle. Yo también creo que la prioridad más que los violentos eran los miles y miles de chilenos pacíficos que estaban en la calle. ¿Qué democracia aguanta con el 20% de su población, de su ciudadanía, manifestándose en las calles? Es muy difícil. Y la gente nos está pidiendo cosas justas también. Bueno, estaba la Constitución. En las primeras dos o tres semanas si hubiéramos hecho otras reformas, probablemente no habría sido la Constitución en el tema final. Pero mi sector se opuso a hacer las reformas. No todos. Algunos. No todos. Algunos se opusieron. Entonces, finalmente se llega a que el resultado es la Constituyente. Y yo estoy orgulloso de lo que hice. Después me la jugué para que tuviéramos Constituyente paritaria. Fui muy criticado también por el mismo grupito más pequeño. Y hoy día están todos orgullosos de que tengamos la misma cantidad de hombres y mujeres. ¿Y cómo has visto la instalación de la Convención Constituyente esta primera semana? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero, el resultado de la elección de los constituyentes es la democracia. Es por democracia. Punto. Mire, que hay mucha gente de izquierda. Bueno, si la gente de centro derecha no fue a votar, no se queje hoy día. De hecho, hay comunas en donde votó menos gente por nuestros candidatos a la Constituyente que los que votaron rechazo. Un dato no menor. Ahora, sí, hubo hechos lamentables. La violencia afuera y que no se respetara el himno. Pero eso no significa que yo no crea que el balance es positivo. Oiga, ¿cómo pone que el balance es positivo? Puse yo en Twitter. Porque claro que es positivo. Porque después con mucha tranquilidad, con una brillante conducción de Carmen Gloria Valladares, se saca adelante la actividad, se vota por una presidenta, gana la presidenta Aloncón, se elige un vicepresidente en la tarde. Me parece que el resultado del día es positivo para la República. Ahora, que hicieron una declaración por este tema de los presos políticos, yo no comparto la declaración. Yo creo que en Chile no hay presos políticos. Pero de ahí a hacer un tremendo escándalo, porque hacen la declaración. Tonka, los diputados todos los días votan proyectos de acuerdo que no son legislativos. Por ejemplo, pedirle explicaciones a Jadwe por su anuario. Eso lo votó la Cámara de Diputados. O sea, alguien me podría decir, no, será un tema que no es como para que la Cámara lo vote, pero lo votó la Cámara de Diputados. Lo aprobó la Cámara de Diputados. Pero usted era una válvula de escape, eso es. Pero por supuesto, ¿cuál era el problema? Está bien, si hubieran querido legislar en esta materia, ahí sí que no. Pero haber hecho una declaración, mire, yo no. Ojalá luego se pongan a legislar. Usted es una persona sensata, no lidera en las encuestas, tampoco es el candidato de la derecha del empresariado, y me atrevería a señalar que probablemente sus arcas son las más pobres en términos de financiamiento electoral. ¿Es así? En la encuesta CEP estamos empatados los tres, que es la que todo el mundo dice que es la más categórica. Las encuestas se equivocaron en el plebiscito, se equivocaron en la elección de ahora de abril o de mayo. Por lo tanto, a mí me da lo mismo lo que llega la encuesta. Y efectivamente, salvo el aporte que me hace el partido, que es de platas propias, no de platas públicas, mis aportes de campaña son muy pequeños, son personas naturales, nombre y apellido, gente profesionales, jóvenes, funcionarios, amigos, que oye, 500, uno, y en eso se juntaron un poco de plata. Más el aporte del partido, que es un buen aporte para la condición del país. Pero efectivamente, hay otros candidatos que tienen un aporte de privados que es muy grande, y bien por ello, pero claramente no... ¿Quién ganará las elecciones en estas primarias, entonces, de la derecha, apelando a la misma sensatez? Yo las voy a ganar, porque tengo un gran aporte... Ahí se asoma el político. Muy bien. De verdad, mira... ¿Estás seguro? ¿Estás 100% seguro o lo dice para la prensa, para los medios, Mario? Cuando yo estoy en la calle, yo puedo atravesar el centro de Santiago caminando solo. ¿Y usted cree que otros candidatos no lo pueden hacer? Y además de atravesarlo, la gente me para, me dice, Mario, usted me gusta, yo lo apoyo, me gusta, quiero votar por usted. Y ahí uno le tiene que explicar, oiga, me pasó en el centro de Antofagasta, en el centro de Calama, en el centro de Concepción, que no podía avanzar en los paseos peatonales. El cariño tremendo, la gente se devolvía. ¿Quién no puede hacer ese trayecto, por ejemplo, de sus contendores? Yo no sé, no los he visto a ellos en la calle, pero yo sí puedo hacerlo. Pero usted hace la diferencia, dice que usted sí puede. Entonces significa que hay otros que no pueden. Es que el nivel de rechazo al mundo político es muy alto. Y conmigo, por lo menos, lo que hay es un reconocimiento. Pero se lo planteo de otra manera. Si votan las Condes, Lobernechea y Vitacura, usted no es el favorito. No, si votan esas tres comunas... Las mismas comunas que lo desbancaron de la cabeza de ERN. Sí, efectivamente, ahí es donde se saca la gran diferencia. No grande, son 450 votos que hacen que yo pierda la elección de renovación. Pero son militantes del partido y es legítimo. Pero efectivamente, ahí es la diferencia. Yo no creo ser el candidato más querido en las Condes, Vitacura, Lobernechea, por el tema de la prueba, por el tema del 15 de noviembre, por lo que hice por la constituyente. Pero mire, hablaba de la calle. Tonka lo mencionaba. ¿Vamos a la calle? Esta es la pregunta. Vamos. Candidato, buenos días. Mi nombre es Pedro y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted anduvo en metro o en micro? Por favor, la voy a contestar. Antes del estallido fue la última vez que anduve en metro y en micro. Andaba mucho en metro y en micro. Me iba a las reuniones del comité político en metro y en micro. Mi hermana vive en el 12 de Pajaritos. Mi mamá y mi papá en el 12 de Pajaritos, donde arrienda en casa, de hace 30 años. Y andan todos los días en metro y en micro. Yo también andaba mucho en metro y en micro. Me ha ido bien, tengo mi auto. Entonces, la verdad es que circular de manera permanente en metro y en micro no lo hago hace unos años de forma permanente. Pero lo usaba constantemente para ir a las reuniones en el centro, la moneda, el metro, me bajaba y el metro moneda desde acá del partido. No tengo problema en eso. Interesante, porque circula públicamente, dice usted. Y usted también señalaba, me demoro un segundo y medio en poner el cargador. Tiene armas. ¿Cuántas armas tiene? Cuatro. Son cuatro y algunas son recreativas de uso deportivo y otras son para defensa personal. Y se lo pregunto por lo siguiente, porque yo sé que se lo han preguntado antes, pero me llama la atención que un candidato tenga armas para su propia defensa. ¿No confía entonces en la seguridad que nos debe brindar el Estado a cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie? Primero, un buen dato es que países como Noruega, países como Dinamarca y otros más en Europa tienen una tasa mayor que Chile de armas en poder de particulares y no tienen grandes tasas de delito. Yo creo que el problema son las armas en manos de los delincuentes. La mayoría de ellos son ilegales, incluso son contrabandeadas. Si usted me está mirando y tiene la duda de que comprarse un arma o no, yo le aconsejaría que no se la compre. Luego. Pero si usted no confía en el Estado y la seguridad que le brinda, ¿por qué le está diciendo verdad a esa persona que no lo haga? Es que si yo pongo una alarma, si pongo protecciones, son medidas de seguridad. Las armas que tengo deportivas son para ir a disparar a un polígono, al tiro al blanco, digamos. Esas no interesan. No me gusta la casa, digamos. Son las otras las que llaman la atención. Sí, son dos pistolas. Y toda la vida he tenido armas, desde los 18 años, cuando entré carabineros. Sí, pero hay un tema de principio. ¿Lo rescata? Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, sí, Amaro. Mira, yo creo que una persona de bien, honesta, que quiera tener su arma en la casa, tiene todos los requisitos, pasó los exámenes psiquiátricos, tiene donde guardarla de manera segura, yo soy partidario de respetar el derecho de la gente que lo quiere, cumple la ley, a tener su arma. Ahora, ¿por qué? Yo no es que desconfíe del Estado ni de la policía. El policía no puede estar en mi casa todos los días. Bueno, he tenido amenazas de muerte, muchas. Yo tengo un promedio de amenaza de muerte muy superior a la enorme mayoría de los ciudadanos. Probablemente los políticos, tenemos todas. ¿Por qué? ¿Y cuántas? Mire, para el estallido, al principio tuve amenazas de la extrema izquierda, que investigó la policía de investigaciones, encontró muchas de esas personas... ¿A través de las redes sociales o directamente al teléfono, a su casa? A mi WhatsApp, a las redes sociales. Y la PDI determinó, encontró varios, se disculparon, pero hubo otros que no fueron ubicados y el perfil que hace la PDI es que son de verdad riesgosos, esas personas, o sea, que son peligrosas. Luego, cuando acordé lo del 15 de noviembre, me llegó la andanada de amenazas de muerte de la extrema derecha. Hay un señor izquierdo, ¿no es cierto?, que se jacta, que fue el que le pegó a personas de la prueba en marcha del rechazo. ¿Esa persona lo ha amenazado usted directamente? Ese señor es tal de eso que se fue al partido, rayó con amenazas, tiró panfletos y no sabía que había un punto fijo adentro y lo detuvo, los carabineros. Pero el señor izquierdo del cual me habla, ¿es el mismo que fue contratado en su momento como asesor por la moneda? ¿Y fue un asesor político? No sé, no creo que no. No, 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 no. No. Este izquierdo, no sé si te acuerdas, salió él con un fusil en una foto, el que encabezaba este movimiento. ¿En un colegio que tuvo denuncias? No sé. Yo lo que sé es que es la persona que andaban con estos cascos rodeando las marchas del rechazo. Ah, perfecto, ya sé. ¿No es cierto? Y está bien que hubiera marchas del rechazo, es súper legítimo la gente. Mi mamá votaba rechazo, mi papá votaba pruebo. Entonces es legítimo eso. Pero había grupos violentos como este señor que también me amenazaron. Entonces, bueno, amenazas de muerte tengo varias vigentes todavía. Me han ofrecido andar con carabineros o con detectives, lo he rechazado. Me han puesto el furgón de carabineros circulando por fuera de la casa por orden judicial. También le he dicho, no, no quiero eso, carabineros que se dediquen a lo suyo. Y yo tengo, sí, yo sé usar un arma, fui policía, la usé muchas veces. Gracias a Dios nunca maté a nadie, pero la usé. Sé lo que es disparar, lo que es que me disparen. Y en ese contexto, cuando hago mi análisis de seguridad, es que requiero andar con un arma, la usó. Sí, efectivamente. Hoy día no ando con armamento en este minuto, no, no. Hay más preguntas de la calle, vamos a escucharla, Mario, por favor. Hola, soy José. Candidato, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué rescataría usted del gobierno de Piñera? Una pregunta muy difícil, quizá para usted, a responder en vista de su sinceridad. Vamos a la vuelta de esta pausa. ¿Qué rescataría del gobierno, de la gestión de Sebastián Piñera? Vamos y volvemos. ...de la calle y al callo para Mario Desbordes. ¿Qué rescataría del gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, José, varias cosas. Por ejemplo, el combate al COVID, yo creo que en el balance el gobierno ha hecho una buena labor. No es fácil. Todos los gobiernos del mundo han estado en prueba y error. Y creo que lo han hecho bien. En materia de antidelincuencia, el programa Stop es un muy buen programa. La ley antiportonazo, que entrega herramientas extraordinarias al fiscal. La reforma al Sename, que es revolucionaria. Llevábamos décadas discutiendo sobre el Sename y que si correspondía mantener como estaba esto y el gobierno ha hecho no. Los niños primero, ¿no es cierto? Y se separe el Sename en dos áreas. Los niños en conflicto con la justicia de los niños con vulneración social. Son dos servicios distintos, con recursos propios, con una reestructuración y modernización. El acelerar la descarbonificación de la matriz energética, en términos, por ejemplo, ambientales. Es un tremendo, tremendo salto, motivado también por el gobierno. Y así creo que hay varias otras cosas. En defensa se han hecho varias cosas bastante positivas. El anterior, ministro, al que estuviera yo, Alberto Espino. ¿Y con las pymes? Bueno, yo creo que ahí estamos muy al debe. Y ahí tengo un conflicto con nuestro gobierno. Yo creo que... Yo solo quiero preguntar directamente. ¿30% de las pymes por la pandemia han debido cerrar el telón? Y por lo mismo, ¿cuál es su plan para reactivar la economía y generar empleo? Bueno, lo primero, entrando al gobierno voy a eliminar, voy a proponer eliminar en la legislación esta facultad, esta posibilidad que se lea a la pyme con el gran empresario para pactar más de 30 días de pago. Porque eso es falso, es un abuso. Lo dije en el hemiciclo. Esto no se va a cumplir. El grande le va a imponer al otro los 120 días. ¿Qué chico puede decirle que no? Oye, ¿sabes qué? Fírmalo como que estamos de acuerdo, compadre, pues si no, no te compro. Ahí hay un error que cometió el gobierno tremendo de grande. Ahora, nosotros tenemos hoy día que pagarle a las pymes las imposiciones atrasadas. Yo fui pymes, perdí, como hay veces, la camisa, perdí la casa, perdí todo. El banco, no sé si se podrá nombrar, pero el banco que me tasó la casa en 300 para recibírmela, me la bajó a 170. Y le digo, oiga, pero eso es una sinvergüenzura, tómelo o déjelo, compadre. Y yo no quería quedar con deudas con el banco, sigo con deudas, perdón, no quería tener problemas, sigo hasta en deudas de hoy. Después de 12 años sigo pagando al mismo banco que se quedó con todo lo que yo tenía. Luego, la pyme confunde el patrimonio de la persona con la pyme. Lo que me pasó a mí, nadie le da un peso a la pyme. Entonces hay que mejorar las líneas de crédito a la pyme, reforzar que el banco de Estado tenga un rol mucho más activo. ¿Y el sueldo mínimo para usted? Tiene que ser de 500.000 para la gran empresa y a la pyme hay que ayudarla para que llegue a los 500 con aporte estatal. Y ojalá lleguemos a los 500 antes de dos años. Y luego de eso, también pagarle nosotros las imposiciones que están adeudando, devolverle unos tres IVAs. Esa es una propuesta que ya renovación le había hecho al gobierno, pero no se pudo acoger. Mario, durante años, desde los gobiernos de la concertación hasta hace poco, se pensó que el tema de la macrozona sur se resolvía con plata, ¿verdad? Comprando terrenos. Pero en los hechos esto no ha traído ni paz, ni desarrollo. La pobreza, la ausencia del Estado y el abuso policial han calado fuerte en esa zona. En estas regiones, se podría decir que este lugar, estos espacios, estas regiones son la gran deuda de la democracia. En concreto, en sus primeros 100 días de gobierno, ¿qué medidas gopondía para la macrozona sur? Lo primero que hay que hacer es cumplir los compromisos que adquirimos con los pueblos originarios, con todos. Y no lo hemos cumplido. Le hemos fallado en eso. No quiero decir mentido, pero cuando va al gobierno, firma compromiso en el Cerro Líñelol con el obispo presente. Y uno hace un balance hoy día y no está cumplido nada. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Le damos argumentos a los que están por la vía armada. Porque el de la vía armada te dice, oiga Peñi, ¿para qué sigue por la buena? Si solamente va a lograr algo por la fuerza. Entonces hay que cumplir los compromisos que son. Culturales, políticos, económicos y sociales. Y en económico no me refiero solo a compra de tierra. Hay que hacer un catastro definitivo. Mira, estos son las tierras. Mira, hay un libro muy bueno de Guillermo Parbex, que está hecho, no sé si en conjunto, pero he conversado con Pedro Cayuqueo, que se llama Frontera Sur. Léanlo, échale una leedita. Porque es bueno, están los libros de Pedro Cayuqueo, ¿no es cierto?, La historia secreta del pueblo mapuche, son dos libros. Es interesante, de repente, reconocer que Chile no le cumplió los tratados a los pueblos mapuches. Esa es una cosa, pero a propósito de los hechos de violencia, y muy sucintamente quiero preguntarle lo siguiente y ser muy claro. En Chile hay o no una guerra de bajo intensidad, ¿la reconoce como tal, sí o no? Absolutamente sí, y por eso una vez que tú cumples los compromisos con el mundo pacífico, el 99% del mundo mapuche es pacífico. No está por la vía armada, quiere soluciones, pero no las busca a balazos. Y hay una minoría pequeñita, que ni siquiera son todos mapuches, que lo que está haciendo es agarrar el M16, lo más probable traído por carrizal bajo en la década del 80, y está... ¿Qué justifica lo que dice ayer? Yo veo a Yaitul decir, oiga, pero si esto es una reivindicación de tierras, y por eso usted tiene derecho a dispararle a un trabajador que está ahí, un hombre de 65 años, con familia. Entonces, cuando veo que muere un mapuche joven, asesinado, y nadie hace ni una sola marcha, porque ese mapuche es carabinero, el cabo Naín. Pero sin embargo, ayer se le justifica el hecho a un joven, que te insisto, no sé si es mapuche, pero se incorporó con ellos, perfecto. Pero ¿cómo justificas tú un encapuchado con fusil M16, disparándole a civiles? ¿Cómo puedes justificar eso? Lo que hay allá en la zona son guerrillas, eso hay que decirlo. Dejemos el eufemismo de la tontera... Por eso se llama, claro, guerra de baja intensidad. Dejemos hablar de robo de madera, porque el robo de madera es una forma de financiamiento. Mario Desbordes, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Deseamos toda la suerte este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hoy hay debate, entonces, vamos a estar lentos. Muchas gracias, Mario. A la pausa y estamos de regreso con más bienvenidos. Gracias.